Para terminar de comparar, hablemos del cloro de potasio. El potasio tiene 19, no 20 electrones, por lo tanto en el nivel de, en el subnivel del segundo nivel, el rojo, tiene uno para dar, como si tiene uno para recibir, pues son perfectos. Claro que nunca va a haber un potasio con un cloro, siempre vas a encontrar dos cloros, pero vas a tener que combinarlos y después la molécula se va a reformar, quedando un potasio y un cloro, pero siempre van a salir dos moléculas porque siempre hay dos cloros. En el caso del calcio, como ya aporta dos, como habíamos visto por acá, ¿dónde está? Aquí está. Pues es natural que se una con un cloro, que siempre se viene de dos. Y en el caso del hierro, pues se necesitan dos, tres moléculas de cloro para unirse con dos de hierro, para que se repartan tres y tres. Y de esta manera vamos nosotros aprendiendo a generar, a partir de átomos, no de otras moléculas, moléculas nuevas, moléculas de compuestos. Recuerda, dos átomos se juntan y se forma un compuesto. Dos compuestos se juntan y se forma un nuevo compuesto, pero eso no lo hemos visto todavía. Estamos revisando cómo se dan estos balanceos tan sencillos, que están en base solamente al número del electrón de valencia y su, muy fácilmente memorizable, número de oxidación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!